Bienvenidos, el tema es Ciudades del Futuro, le paso el micrófono al moderador Hugo Luna, un aplauso por favor. Gracias, buenas tardes. El título es ligeramente complicado hablar de la ciudad del futuro, pero quiero empezar con esta publicación del Economista, donde hablaba que Nokia iba en camino de enfrentarse con Microsoft, decía que los celulares de Nokia, los celulares que tendían a ser celulares inteligentes, empezaban a tener una guerra con las computadoras, y en aquel entonces se hablaba que las computadoras iban a tener una especie de walkie-talkies para convertirse en teléfonos. En aquel tiempo el debate era, ¿qué iba a ganar si una computadora pequeña iba a convertirse en un medio de comunicación, o un teléfono iba a convertirse en una computadora? ¿Ya vieron la fecha de la publicación? Estamos hablando de hace 14 años. Luego, en esta otra publicación decía que estaban decepcionados todos los innovadores, porque parecía que con los teléfonos inteligentes no se iba a poder monetizar la economía, no ibas a poder pagar nada, no ibas a poder utilizarlos. ¿Ya vieron la fecha? 2003, el debate del teléfono inteligente para pagar hace 13 o 14 años. Y luego, el debate de 2004. iTunes no podía ofrecer canciones en Europa. Ninguna plataforma te podía vender canciones en línea. Estabas atados a los CDs. Ese era el debate hace 12 años. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Hoy me acompañan Pati Martínez, Mario Arauz, Juan Luis Ube y Mario Silva. Y lo que les vamos a platicar el día de hoy es, imaginen esos periódicos el día de hoy, cómo las decisiones que estamos debatiendo van a marcar cómo se va a vivir una ciudad dentro de 10, 15 o 20 años. Y el primer punto que les quiero poner sobre la mesa es un marco teórico de inducción que se llama la dramatización de las ciudades. El primer dato para todos que vivimos en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, en cualquier ciudad grande es, entremos en pánico porque la ciudad está en caos. Algo está pasando, que vamos camino a chocar contra el iceberg. Todo lo que hemos aprendido el día de hoy de cómo gestionar la ciudad, está equivocado. Toda la forma en la que hemos planteado cómo gobernar una ciudad, está equivocado. Tenemos que dar pasos agresivos y atacar, y es la única posibilidad de sobrevivir. Y empieza el primer ejemplo. ¿Qué ciudad es esa? Londres dramatizó el transporte público. Busquen en esas dos fotos un rasgo muy importante. De cada 10 medios de transporte que ven en esas fotos, 9 no son autos privados. ¿Cuántos autos privados ven ahí? Es decir, en las calles de Londres, de cada 10 vehículos que tú ves, son autobuses, taxis, bicicletas, o eventualmente el metro. Y solo uno es un vehículo privado. Y es tan caro tenerlo que regularmente son carros muy caros. Ellos dramatizaron qué tenían que hacer para que todo el mundo dejara de usar el auto y usar el transporte público. ¿Cuál creen que sea el factor de dramatización de Londres? ¿Qué ha hecho exitoso que suceda que todos dejemos el carro y agarremos el transporte público? ¿Cuál creen que sea el problema ahí? El dinero no es, fíjate, la respuesta es que si nos dicen ellos que el transporte pasa a las 5 de la tarde con un minuto y 23 segundos, pasa. Ese es el gran reto. ¿Cómo tienes certeza de que puedes dejar tu medio de transporte individual y que en el que vas a usar sepas que va a suceder y que vas a llegar? Esa es la dramatización en la que ellos se metieron. ¿Qué ciudad es? Además es simbólico esto y es maravilloso. ¿Cuánto creen que cuesta el metro cuadrado de Nueva York? Miles de pesos, ¿no? Debe ser de la tierra más cara del mundo. Ahora imagínense que utilices la tierra de Nueva York para tirar la basura. Es decir que el relleno sanitario donde llevas la basura cuesta a valor ¿qué les parece? de 2 mil dólares el metro. Imagínense cuánto costaría gestionar la basura. ¿Saben cuál fue la decisión de Nueva York? Que Nueva York dijo en 30 años vamos a generar cero basura en la ciudad. Esa es la dramatización de Nueva York. ¿Cómo le haces para que la basura que generes al final es cero? Que no haya basura en la ciudad. Tú como consumidor no generes basura. Eso es Ámsterdam. Ahí va la otra dramatización de Ámsterdam. Tiene dos componentes. Un altísimo porcentaje de la gente en Ámsterdam se mueve en bicicleta. Un pequeño porcentaje en transporte público y casi nadie se mueve ya en auto. Ellos dramatizaron, cambiaron las calles para que ya no hubiera vehículos. Pero fíjense bien, no solo fueron a eso. Como país acaban de anunciar que en un horizonte de 15 o 20 años ningún vehículo va a ser de combustión interna. Todos van a ser eléctricos. Esa es la dramatización de Holanda. Y ahora ellos están hablando de calidad del aire. Es distinto a Londres. Londres dramatizó el tiempo. Holanda dramatizó la calidad del aire. Pero fíjense bien, ustedes dicen, estamos en Campus Party, ¿para qué nos vienen a platicar de temas de ciudad? Bueno, lo que pasa es que cuando ellos empezaron a tomar decisiones como los periódicos que les puse de hace 10 o 15 años, si ustedes con lo que les platiquemos hoy ven cuál va a ser esa ciudad que vamos a tener en 15 o 20 años, lo que ustedes están diseñando, desarrollando y pensando hoy, lo tienen que estar haciendo para esa ciudad dentro de 15 o 20 años. Les doy un ejemplo. Dramatizaron el uso de la bicicleta, pero ya vieron del lado derecho, se les acabó el estacionamiento. Ahora usan barcos para poder estacionar porque tienen demasiadas bicicletas. Tienen un problema grave de solución ahora de cómo estacionar las bicicletas. ¿Ya se fijaron? O sea, suena muy padre. Ahora la bronca que ellos traen es ¿y dónde estaciono la bicicleta? Guadalajara acaba de sufrir una decisión dramática y es que tomamos la decisión de apostarle a basura base cero para el año 2042. Sueno como loquito, ¿verdad? Pero por eso les quería poner ejemplos de otras ciudades. Tres ideas. Primero, y lo van a empezar a ver en muchas decisiones que ya estamos tomando. Reducir la fuente. No se sorprendan en pocos días que cuando vayan al supermercado ya no les puedan dar bolsas de plástico por ley. Vamos a empezar a elegir nuestras batallas de ciertos temas que tenemos que empezar a reducir basura. Segundo, aumentamos el almacenaje. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Es decir, si juntamos dos botellas de PET a nadie le interesan, pero si juntamos mil botellas de PET hay 20 empresas que levantan la mano para llevarse esas botellas y convertirlo en materia prima. Cuando eso se convierte en materia prima dejó de ser basura y ese es el principio de basura base cero. ¿Ya han visto los puntos limpios de Guadalajara? ¿Sí? Bueno. Bueno. Hoy hay 10 puntos limpios trabajando en la ciudad. En 15 días hay 10 más. Ayer aprobamos un nuevo reglamento para que todos los nuevos edificios supermercados, centros comerciales, a la hora que les damos su licencia de construcción los obligamos a instalar un punto limpio. Al final del año vamos a tener más de 100 puntos limpios y al final del 2018 vamos a tener 500 puntos limpios en la ciudad. Ahí va la dramatización. Lo tradicional era que nosotros separábamos la basura, la poníamos afuera de la casa y nos enojábamos porque el camión la mezclaba de nuevo. Nosotros estamos diciendo que los ciudadanos somos tan inteligentes todos que vamos a separar la basura y como vamos a tener un punto limpio a menos de 4 cuadras de mi casa yo voy a llevar la basura separada a depositarla. Yo voy a tener la iniciativa de hacerlo. Cada kilo que cae en el punto limpio se convierte en materia prima y deja de ser basura. cada kilo sale de la báscula del camión de recolector y no llega al relleno sanitario. Hoy nos cuesta 400 millones de pesos al año la basura en Guadalajara. A final del primer año de este programa vamos a reducir en 60 millones de pesos. Solo en el primer año 15% menos y así nos vamos a ir cada año. Esa es la dramatización de Guadalajara. Y ahora les va imagínense todo lo que hay que desarrollar estadísticamente para empezar a hacer valoración de esos residuos. Se abre la caja de Pandora. Ahora lo que estamos es buscando quién inventa tecnologías para ver qué hacemos con los residuos de los mercados municipales que es orgánico puro. Elegimos nuestras batallas, almacenamos gran volumen y buscamos qué hacer con él. Y así estamos empezando a trabajar residuo por residuo. Va a haber en Guadalajara la industria más desarrollada de reciclado y valorización de todo México. Y en tres años van a venir de Nueva York, de Madrid, de Barcelona, de Bogotá a conocer el modelo de Guadalajara. Y se va a construir con la inversión de todos, la inversión del gobierno y la inversión de los desarrolladores. Y este sistema nos va a apostar a esa dramatización de base cero. Esto ya está, lo vamos a presentar en dos o tres días. Este es en la mañana porque si se los ponía ahorita no iban a ver nada, pero ya en la página web y eventualmente en la ciudad en unos días, ustedes van a poder rastrear el camión de la basura que pasa por su casa. Para lo que no avienten al punto limpio, sepan a qué hora sacar la basura. Al rato les voy a poner el nombre del chofer. Por cierto, en el 2002 se decía que había que mirar a dos tecnologías de vanguardia, los GPS y el Bluetooth. ¿Ya cacharon? ¿Cómo estamos hoy viviendo las raíces de hace 14 años? Gracias. Bueno, bueno. ¿Sí me escuchan? Allá atrás. Bueno, pues yo soy Mario Silva. Algunos, algunas ya nos conocemos de tiempo atrás. Soy activista ambiental con licencia. Ahora trabajando en la función pública, pues espero por un tiempo importante. Y retomando estas últimas ideas que Hugo Luna nos platicaba, antes de presentarles los gráficos que yo preparé que son muy sencillos, no son tan impresionantes como los drones que estamos viendo por acá, yo quisiera compartirles tres reflexiones que creo que son valiosas en este debate de las ciudades o pensar las ciudades al futuro. El primero, o la primera reflexión es que el futuro es un tiempo de dos velocidades. Hugo nos mostraba ahorita unos gráficos que son del 2003 y si ustedes regresan en el pasado y piensan en los teléfonos celulares que efectivamente tenían en el pasado, yo recuerdo que en el 2003 la gran innovación es que podías mandar un mensaje, un SMS a otro teléfono. Entonces, pero el 2003 no fue hace tanto tiempo. Estamos hablando de 13 años que en algunos casos quienes son millennials pues les puede parecer una vida o la mitad de su vida, para otros no nos parece tanto, pero el futuro no es algo que va a ocurrir en el 2200 o en el 2150. El futuro es algo que va a ocurrir o que puede ocurrir el día de mañana, la próxima semana y que muchos de los problemas que tenemos en las ciudades ya nos hablaba Hugo del caso de la basura, pero hablemos del cambio climático, hablemos de las lluvias, hablemos de las inundaciones, hablemos de la mala calidad del aire que hoy día es un problema que no podemos evitar y que no podemos dejar de respirar y que no podemos dejar de tener. Entonces, entender esta parte nos ayuda precisamente a diseñar las ciudades pensando en el futuro inmediato, a un año, a dos años y pensar en el futuro lejano en donde las decisiones que tomemos ahorita van a tener que escalar en el tiempo para integrarse a ese otro futuro. Hace unas semanas un colega de nosotros, el arquitecto Ricardo Agras, nos decía o nos platicaba con algo que también Hugo reflexionaba que la avenida Chapultepec fue un accidente muy interesante porque no sé si ustedes sabían que Chapultepec fue originalmente la pista de aterrizaje de lo que antes era la Escuela Militar de Aviación y la consecuencia de haber tenido una pista de aterrizaje es tener hoy un camellón en el que muchos y muchas de nosotros cotidianamente convivimos. Cuando la ciudad se abrió para hacer federalismo o avenida alcalde, nunca se pensó que estábamos destruyendo y lesionando patrimonio cultural y nunca se pensó que 20 o 30 años después estaríamos discutiendo la posibilidad de peatonalizarla o cerrarla y hoy día nos desgarramos un poco las vestiduras con estos debates y eso me lleva a la segunda idea que es importante. Cambiar o pensar en la ciudad del futuro implica modificar la condición de normalidad. Hoy, lo que hoy salimos a ver en la calle nos parece que es normal y nos parece que es nuestra realidad pero en 5 años, en 10 años esa realidad ya no va a ser similar. Lo vemos con la tecnología y lo mismo le pasa a la ciudad. Lo que ocurre es que siempre salimos y vemos el mismo puesto de periódicos o la misma parada de camión y creemos que eso en el tiempo siempre ha sido así. Les pongo dos ejemplos muy concretos. A Patti que ahorita les va a platicar algunos otros temas y a mí junto con otros amigos como Maite que por aquí anda o Manu nos tocó hace algunos años discutir una ciclovía en la calzada de independencia. Estamos hablando de 2006, 2007 y mucha gente nos decía que estábamos locos que no era posible que no cabía hoy día el carril del macrobús es utilizado como una ciclovía y en esos años nosotros le decíamos a la entonces autoridad lo de siempre el problema de la vida son los centímetros no cuánto miden las cosas y nosotros les decíamos es que hay que reducir 15 centímetros el ancho del carril de las calles ¿cómo? Los coches necesitan un carril muy ancho ¿verdad Rocío? que lo platicamos hoy en la mañana para que puedan circular los coches y hoy día estamos tomando decisiones que implica reducir los tamaños de los carriles porque la ciudad está cambiando y hay nuevas formas de movilidad que necesitan tener su espacio y la tercera idea ahora sí se los juro para pasar ya las gráficas es que tenemos que pensar que la mejor forma de diseñar las ciudades del futuro pegándolo un poco con la experiencia que estamos viviendo aquí en el Campus París es la experiencia del usuario no necesitas ser experto en movilidad no necesitas ser experto en el tema de basura no necesitas ser experto en diseño urbano si caminas si vives la ciudad si estás en un parque si eres un niño si eres una niña la experiencia de cada persona impacta en las decisiones que tomemos y ese es un gran reto que tenemos pensar en la ciudad del futuro implica pensar en la experiencia de las personas tres problemas o tres situaciones que nos están poniendo un fuerte debate para pensar esa ciudad en dos tiempos para pensar esa ciudad cambiando la condición de normalidad y pensar en la ciudad en las necesidades de la gente algo que está muy de moda y que hace unas semanas pudimos ver en los medios la resiliencia que está muy de moda en la psicología en la economía y en la vida cotidiana la resiliencia no es otra cosa que la capacidad de sobreponernos y de sobreponernos pudiendo tomar el rumbo o redireccionando el rumbo de las cosas que pasan uno puede tener resiliencia en la vida personal si te divorcias si te corta el novio y pues en lugar de cortarte las venas continúas con tu bebé y conoces a alguien y se te olvida el pasado las ciudades pueden ser resilientes asumiendo que muchos de sus problemas la van a obligar a tomar decisiones radicales basura base cero hoy día decimos pero como vamos a prescindir de los residuos pues muchos nos acordamos de las botellas retornables o muchos nos acordamos del refresco en bolsita o muchos nos acordamos de muchas cosas que hoy día por la comodidad que tenemos nos parecen que están sacadas de contexto o que son verdaderas cosas de la prehistoria los desastres naturales y el cambio climático nos están planteando retos muy fuertes por ejemplo Veracruz Chiapas y Oaxaca además de las graves broncas sociales y políticas que tienen tienen cerca de 15 años siendo clientes frecuentes del Fondo Nacional de Desastres por las lluvias intensas que ocurren en el sureste mexicano la pregunta es ¿quién paga para darle una casa nueva a todas estas personas que pierden su patrimonio y que pierden muchas de sus condiciones materiales para poder seguir teniendo calidad de vida? Hoy la economía como no logra dar una respuesta a esto le llama economía de los desastres naturales lo tenemos que incorporar a nuestras decisiones y a nuestra cotidianidad Transición energética ya Hugo nos hablaba de la basura base cero que es todo un cambio de paradigma es un tema tabú peor que matrimonio igualitario aborto realmente reducir la basura base cero es un cambio pero la transición energética es todavía más revolucionario voltean a su alrededor y vean todos los focos que tenemos prendidos vean sus celulares y seguramente como si fuera una mascotita toda la noche lo acuestan lo cargan y la pila y la batería que no falle y hasta compramos una batería externa para que no vaya a ser que nos quedemos incomunicados la bicicleta aquí tenemos un stand del gobierno municipal de Guadalajara donde pueden pedalear la bicicleta y producir energía de forma renovable si es que se alimentaron bien la pregunta clave aquí es ¿de dónde viene esta electricidad? ¿cómo se produce? con celdas fotovoltaicas con hélices de energía eólica que pueden convertir y transformar el movimiento con biogás no para todas estas luces que tenemos aquí alrededor y les pido de verdad que hagan el ejercicio de voltear arriba y a un lado se quema petróleo en el puerto de Manzanillo que nosotros no veamos el fenómeno aquí no significa que ocurre y el gran reto que tenemos las ciudades es si ustedes se ponen a pensar Jalisco ni siquiera es autosuficiente energéticamente hablando y depende de otro estado y otro lugar para que estos focos estén prendidos la transición energética implica autonomía independencia y soberanía precisamente para poder tener una fuente energética que no nos haga depender del petróleo la ciudad del futuro es la ciudad de los niños evidentemente y las niñas pero también de los adultos mayores y los que en algún momento vamos a pasar por ese punto hoy día pues subirse un camión caminar una banqueta invadida para una persona joven pareciera pues una actividad menor y puedes sortearlo para un adulto mayor caminar una rampa o tenerse que bajar al arroyo vehicular porque una banqueta está impedida puede ser la diferencia entre la vida y la muerte o puede ser la diferencia entre estar deprimido o deprimida y no querer salir de tu casa porque no importa cuántos parques bonitos hagamos si un adulto mayor tiene que verse en una situación de riesgo para llegar no va a salir de su casa entonces hay una regla que es el 880 que un niño de 8 años yo le pondría de menos de 489 por aquello de la esperanza de vida aumentada pero que un niño pequeño una niña pequeña pueda caminar una calle pero también un adulto mayor de 80 años lo puede hacer si estas dos personas con esa edad y con esa condición de vulnerabilidad lo pueden hacer cualquiera de nosotros lo puede realizar y yo con eso termino y le paso la voz a mi tocayo Mario Raus Hola buenas tardes soy Mario Raus director de innovación bueno en las ciudades del futuro también tenemos que construir ciudadanía bajo el paraguas de gobierno abierto debemos de pensar en las políticas públicas desde educar a los ciudadanos consultarlos deliberar con ellos codiseñar las políticas monitorear esas políticas romper los hilos y las estructuras y bueno las políticas públicas abiertas deben de componerse de democracia deliberativa de control ciudadano de participación de la sociedad civil y de la innovación abierta como podemos comenzar como podemos comenzar con ellas digamos lo que hay ahorita es unas políticas públicas donde nada más hay información se emitida esta información por el poder público nada más se puede dar algo de retroalimentación después va subiendo después va subiendo a consulta que entrega cierto poder a la ciudadanía supone un sistema de comunicación conversacional y ahorita voy a hablar de las plataformas que empiezan a habilitar esto y al último que es la tercera fase que devuelve el poder a la ciudadanía que es una lógica ya descentralizada donde podemos realmente entre todos construir las políticas públicas entonces un poco esta es la tabla como se van definiendo no voy a entrar ahorita a detalle se las paso luego pero algo que es clave para poder construir estas políticas es tener información nosotros lanzamos ayer el portal de datos abierto les voy a presentar un mini videíto un resumen Guadalajara está cambiando para ser una ciudad más accesible disponible y transparente por eso presentamos la nueva plataforma de datos abiertos aquí encontrarás toda la información oficial de las dependencias de la ciudad como informes mapas datos y estadísticas la plataforma de datos abiertos es para todos y le sirve a estudiantes investigadores empresarios y medios de comunicación o si tienes una idea para contribuir a cambiar tu ciudad con proyectos para mejorar la vida de todos los zapatillos entra a datos.guadalajara.gov.mx y encuentra información sobre administración desarrollo urbano educación infraestructura medio ambiente participación ciudadana y seguridad pública ayúdanos a seguir haciendo de Guadalajara la ciudad que todos queremos en poco tiempo tener los datos abiertos será tan cotidiano y tan sencillo tan básico como cualquier otro insumo como electricidad como agua gas para los negocios eso vamos a tener con los datos este es el portal datos.guadalajara.gov.mx ahí pueden descargar los datos o conectar empezar a conectar aplicaciones y bueno qué estamos haciendo nosotros mismos con esos datos no nomás nos quedamos con los sets de datos sino estamos haciéndolo accesible también para la gente que no es técnica y no puede usar estos datos aquí tenemos información de los grados de marginación en la ciudad verdes no marginados rojos son los lugares más marginados y bueno este es el programa de hecho por mujeres donde se entregaron los apoyos si se fijan datos abiertos qué nos permite saber si estamos aplicando una política pública bien o mal estos son los cuadrantes de seguridad pública en ellos está un resumen de todo lo que ha pasado en ese cuadrante estadístico reportes de delitos armas de fuego aseguradas vehículos recuperados esto también es muy importante de aquí se puede desprender un montón de cosas innovadoras al respecto de cómo cómo vivir seguridad en diferentes zonas de la ciudad en el ramo inmobiliario también con reglas claras expuestas transparentes de qué se puede construir si voy a comprar una casa saber los usos de suelo que tiene el vecino no vaya a acabar en bar la casa de al lado y bueno para construir las políticas públicas se necesita de la participación ciudadana lo primero que pensamos es bueno ayúdenos a diagnosticar todas las cosas ayúdenos a diagnosticar problema por problema y tener una conversación por eso lanzamos ciudad que el ciudadano forma parte de la solución lo hacemos fácil que en 30 segundos pueda levantar un reporte darle seguimiento en tiempo real y hacia adentro del municipio que nos permite organizarnos en las áreas tener mediciones qué está funcionando qué no está funcionando digamos es el esquema general de la plataforma me paso rápido a esto que es en un mes que tiene operando la plataforma hemos recibido 8 mil 42 reportes ahí los ven toda la ciudad ha estado reportando fallas faltos de servicio cosas que ven qué nos permite eso bueno tenemos esto es la transición perdón son los reportes nuevos en progreso cerrados es como podemos ir monitoreando temáticamente qué es lo que está sucediendo un poco de estadística alumbrado es un gran tema animales muertos se empiezan a ver cosas interesantes como zonas donde vemos que hay pues un alto índice de animales muertos abordando como política pública habrá que investigar si son perros si hay una sobrepoblación si necesitamos intervenir con una campaña de esterilización eso nos da la información autos tema de movilidad obviamente está muy concentrado en las zonas cerca de Chapultepec donde hay oficinas donde el problema de estacionamiento es grave bueno pues ahí es donde sucede que invaden cocheras y demás y es donde están los reportes pavimentos qué nos dice esto que toda la ciudad está igual de cateada realmente está muy bien repartido esto parques y jardines también digamos no está focalizado alumbrado vean el tamaño del problema que es el alumbrado público las zonas más afectadas esto sí que nos ayuda a decir dónde se tienen que hacer las intervenciones integrales bueno por dónde empiezas por dónde hay más problemas son las que tienen nuevas luminarias pero es donde más reportes han hecho que hace falta luz porque estos son reportes cada puntito es un reporte y bueno ciudadanía con participación ciudadana para construir políticas públicas gracias hola mucho gusto yo soy Patricia Martínez y pues también soy integrante del gobierno de Guadalajara yo digo que soy como una mamá de ocho de ocho adolescentes además porque a mí me toca coordinar un área que a mi gusto es una de las más importantes donde estamos creando la ciudad del futuro en mi área está movilidad que aquí está Mario está medio ambiente que está Juan Luis Ube está también los bosques urbanos que son Colomos y que es Agua Azul está ordenamiento del territorio que son los que tienen que ver con toda la planeación de la ciudad que por acá está Héctor San Román también está obras públicas y también está espacio público y el Instituto Municipal de la Vivienda entre todos nosotros lo que estamos haciendo ahora es buscando cuáles son las ideas que debemos aterrizar y cuáles son esos proyectos que debemos llevar a cabo cuáles son todas esas normas que debemos alinear para que la ciudad del futuro ocurra y continuaría haciéndoles una pregunta muy sencilla todos los que tienen menos de 20 años de edad que están aquí quien ya se compró un departamento menos de 20 no más de 20 lo que estamos haciendo ahora es para que un día eso pueda ocurrir para que ustedes puedan comprar la casa que ustedes quieren en el lugar que ustedes quieren sin necesidad de tener un cajón de estacionamiento es un ejemplo muy general pero es ir alineando y siendo conscientes ahora de todas las necesidades que tiene la ciudad para distintos estilos de vida para otra ciudad que nosotros queremos cómo es que la vamos construyendo desde ahora para poder darles un poco más del contexto de qué es lo que quisiera las ideas en las que quiero aterrizar les vamos a pasar un video de qué es lo que ha pasado en Guadalajara en los últimos años y cuando me refiero a los últimos años pues prácticamente como de los años 80 hacia acá has visto que en Guadalajara han aparecido muchas torres y edificios últimamente algunas de estas construcciones han generado varios problemas en las zonas donde se edificaron esto tiene una explicación para desarrollarse las ciudades se tienen que planear especialmente cuando lo hacen al ritmo que ha crecido Guadalajara para eso los gobiernos municipales tienen instrumentos técnicos llamados planes parciales que garantizan el desarrollo de la ciudad en equilibrio con el ambiente algunos desarrolladores y funcionarios no respetaron estos planes ni la ley usaron atribuciones que no tenían y aprobaron que se construyera más de lo permitido generando problemas y dañando la ciudad por ejemplo un desarrollo tenía permiso de construir seis viviendas y construyó 60 otro caso tenía permiso para construir una torre y construyó seis y por último un desarrollador consiguió un permiso para construir sobre una área natural protegida dañando el ecosistema la ciudad y sus habitantes viven estas consecuencias a diario por eso debemos detenerlo esos funcionarios y desarrolladores deben asumir las consecuencias por eso hemos establecido las reglas para que las construcciones que iniciaron antes del comienzo de esta administración puedan compensar el daño que le han hecho a la ciudad este pago será con recursos y proyectos que beneficien a la ciudad como recuperación de espacios públicos puntos limpios para la gestión de residuos infraestructura de movilidad no motorizada parques arbolado urbano o cruces peatonales mientras mayor sea el daño que le hicieron a la ciudad mayor será la compensación que tendrán que hacer pero si el daño fue irreversible incluso podrían ser demolidos no estamos en contra del desarrollo estamos en contra de la corrupción y del crecimiento fuera de la ley por eso a partir de esta administración no daremos ni un permiso para que se construyan edificios que no cumplan con las normas queremos que Guadalajara crezca pero que los desarrollos se construyan donde si le sirvan a la ciudad y en donde haya servicios y transporte público masivo nuestro objetivo es que prevalezca el bien común sobre los intereses particulares de unos cuantos bueno no es nada oculto que cuando llegamos a gobierno nos dimos cuenta que las cosas estaban peor de lo que imaginábamos había y hay un caos urbano al que hemos tenido que irles poniendo orden lo que vieron ustedes ahorita en el video es una representación de lo que vivimos día a día la ciudad fue creciendo por todos lados a los intereses de unos cuantos pero sin pensar en la ciudad del futuro y cuál es la ciudad que necesitamos cuál es esa ciudad sustentable a la que debemos apostarle lo que estamos haciendo nosotros es cómo llevamos la información cómo usamos la información y cómo usamos también la tecnología para poder hacer que esta construcción de la ciudad sea corresponsable estamos trabajando justamente ahora en desarrollar un proyecto que se llama Plataforma Geek que es Plataforma de Gestión Inteligente de la Ciudad y este proyecto lo inscribimos a un concurso en América Latina y el Caribe y de entre 370 ciudades 20 fuimos seleccionadas estamos justamente ahora en el desarrollo y de lo que se trata esta plataforma es que ahora todo un proceso que ocurre de una manera física con gente en ventanillas con un cierto desorden o lentitud y con cierta confusión porque se han interpretado las leyes de una forma u otra más bien nosotros poder hacer toda la información pública en una plataforma para que sean los propios ciudadanos quienes puedan hacer consultas de lo que se puede hacer en su ciudad y por ejemplo esto es simplemente la interfaz de lo que sería el ingreso al sitio donde cualquier ciudadano va a poder elegir entre qué quiere construir o qué negocio quisiera poner a partir de ahí se despliegan otras opciones por ejemplo acá donde ya se hace una ubicación de cuál es ese predio y a través de puros filtros se va haciendo una búsqueda más precisa con la idea de que podamos llegar a tener toda la información de lo que es posible en ese predio y de lo que pasaría alrededor así por ejemplo si un día alguien de ustedes dice yo quiero rentar un departamento aquí ustedes pueden ver hasta cuánto les puede costar si alrededor va a haber bares va a haber restaurantes va a haber oficinas si ahí van a tener espacio o no para la bicicleta si van a tener espacio o no para el coche si van a tener un punto limpio y a cuántas cuadras de su casa va a estar cuáles rutas de transporte público van a pasar es decir toda la información que como ciudadanos necesitamos para tomar decisiones sobre nuestro territorio esto es prácticamente lo que estamos nosotros desarrollando con esta plataforma pero también desde la coordinación de gestión integral de la ciudad estamos trabajando en como les decía hace un momento en alinear como toda la parte normativa para que ahora cualquier ciudadano pueda también acercarse y realizar sus trámites de una manera muy fácil y que sea algo muy accesible para todos realmente creemos que para poder ir construyendo esa ciudad de futuro necesitamos generar más conciencia y ese es el tema con el que yo quisiera cerrar para construir una ciudad distinta necesitamos generar conciencia de que no únicamente se necesitan inversiones para construir y construir más y generar más y más centros comerciales y generar más y más edificios y más y más saltos necesitamos tener conciencia para decir cómo la movilidad va a impactar cómo el medio ambiente va a impactar y cómo entre todos nos vamos alineando una estrategia que nos lleve a un objetivo común nosotros justamente ahora lo que estamos haciendo las decisiones que estamos tomando ahora los proyectos que estamos realizando ahora el hecho de tener un programa de banquetas libres por ejemplo tiene que ver con la ciudad del futuro que a nosotros nos va a tocar vivir la ciudad que vamos a vivir cuando seamos viejos los efectos de lo de ahora los vamos a vivir de lo que hagamos ahora lo vamos a vivir en unos años pero también vamos dejando esas bases para la ciudad de los más pequeños de la ciudad de los niños bueno pues me toca cerrar un poco ya hemos platicado de diferentes temas hablamos de la dramatización de la ciudad el manejo de los residuos las tecnologías aplicadas en la participación ciudadana mi nombre es Juan Luis Ube me declaro un ciclista ambiental yo quisiera hacer una pregunta el día de hoy cuantos vienen en vehículo cuantos llegaron aquí en vehículo si levantan la mano pues la gran mayoría quien viene en bicicleta habemos algunos locos todavía bueno yo quiero recalcar que lo que estamos viendo aquí pues si es es un nuevo cambio que se le está dando yo si creo en este proyecto que estamos teniendo vamos avanzando dando pasos que la verdad para mi tienen mucho sentido me encanta estar participando en ello y creo que podemos ir dando más yo estoy encargado en la dirección de medio ambiente para mi pues el tema de residuos el tema de cambio climático es una cosa que me importa mucho y me toca aplicar en lo que hago ahorita podemos hablar también de un tema importante que para los ciudadanos hemos visto que es vital el tema del arbolado urbano en el ejercicio del presupuesto participativo fue uno de los temas más votados el tema del plan del manejo del arbolado urbano que estamos haciendo para el cuidado del arbolado urbano es un tema complejo hay que tomar decisiones a veces hay que tomar decisiones fuertes de decidir si un árbol está causando una afectación y esa afectación puede ser incluso más grave que el hecho de tirar un árbol hay árboles que pueden llegar a tirar una casa dañar tubería infraestructura alguna vez un apasionado de los árboles me dijo tenemos también que ver el árbol no solo de una manera muy hippie tenemos que verlo como una parte de la ciudad una parte de la infraestructura que tiene funciones que cumple que cumple ciertas que nos da ciertas utilidades entonces ¿qué hicimos? decidimos crear una metodología para saber cuánto está valiendo estas funciones ¿cuánto vale un árbol? es una pregunta que siempre nos hacemos ¿y con qué objetivo? muchas veces es necesario dar tratamiento uno de los trámites más comunes en la dirección de medio ambiente es la dictaminación del arbolado que oye necesito tirar un árbol muy bien pues vamos evaluando tu árbol para tener un valor de referencia para esto realizamos un trabajo de un modelo matemático que nos ayuda a determinar cuánto cuesta un árbol de esta manera hemos ayudado a cambiar y a salvar árboles incluso a veces también un árbol es un ser vivo que nace crece se reproduce y muere cuando muere la utilidad la función que tenía este árbol ya no está entonces el valor tiene que ser cero no podemos cobrar por un árbol muerto o no podemos pedir árboles de reposición por un árbol muerto podemos pedir que repongan uno a uno pero no podemos decir oye me tienes que dar más árboles este modelo matemático pues está basado mucho en el tema de cuánto mide y nos ha ayudado a hacerle ver a los ciudadanos que tienen ese bien tangible en su finca hay gente que me ha llegado y me dice oye quiero tirar un árbol porque quiero hacer una cochera oye yo lo que le digo estás consciente que tu árbol cuesta 100 mil pesos pues es un árbol bueno en buen estado de salud y quieres y me estás pidiendo que te autorice en decremento muchas veces de la ciudadanía porque el servicio del árbol puede quedar en tu casa pero el aire es una cosa que no reconoce fronteras y los árboles cumplen una función específica de purificación y captura de carbono que trasciende más allá de una casa o de una cuadra son este tipo de ejercicios que van cambiando la manera en la ciudad que vivimos que van cambiando la manera de cómo vemos la ciudad y pues nos ayudan a ir direccionándonos en rumbos adecuados sin embargo yo aquí dejaría este tema creo que es una parte importante pero quiero recalcar que como pudimos ver en todos los los que estuvieron platicando la pasión con lo que con lo que se interesan por todos los temas cada uno es un apasionado de sus temas todos le dedican cuerpo y alma a mí una de mis grandes pasiones como ya lo puse fue es el ciclismo y como apasionado decidí aprender en el 2014 una aventura que se llamó Brasil en Bici que consistió en un viaje desde Guadalajara hasta Sao Pablo fueron 10.500 kilómetros que fue todo un reto logístico fue también un sueño que tuve que estar madurando durante cuatro años esto que tiene que ver pues yo para llegar a Brasil en Bici me tomé cuatro años de estarlo pensando aquí lo mismo está pasando estamos cocinando una idea que es una ciudad diferente una ciudad moderna una ciudad futurista una ciudad sustentable y esto pues nace con pequeñas ideas pequeñas acciones para mi caso pues el viaje casi casi nace cuando compro la Bici un mes antes de que ya tenga que iniciar el viaje y pues para llegar hasta Sao Pablo me tomó seis meses todo este tiempo fue un tiempo de aprendizaje de ir viendo qué está pasando en toda América hay ciudades que ya se empiezan a enfocar en el tema de la ciclovía ir viendo qué otras cosas están haciendo dentro de mi pasión y me llevó a este que no solo era el hecho de viajar era también el hecho de conocer de ir observando de ir aprendiendo todo lo que estaba en medio del camino para después afortunadamente poder aplicarlo en esta ciudad que tanto queremos todos los aquí presentes creo que tenemos mucho aprecio por Guadalajara una ciudad que tiene un potencial que puede ir más allá de lo que vemos ahorita yo creo que es tiempo de creernos que vivimos en una ciudad que tiene el potencial de estar a niveles como Londres Nueva York París tenemos muchas cosas buenas fueron algunos ejemplos yo me empezaba a fijar en los espacios públicos y es que luego a veces vimos puros ejemplos de Europa esto es Ecuador esto es un espacio de Ecuador una infraestructura para la escalada que yo decía bueno yo en mi ciudad no he visto una cosa así y eso es un espacio público es un espacio gratuito de gobierno fueron cosas que fui viendo y aprendiendo en el camino pues bueno esto sería lo que tendríamos que compartir para llegar a la ciudad que queremos hay que ir tomando las decisiones como ya mencionaron aquí y pues ir dando esos pasos pero no lo vamos a hacer solo con las decisiones de gobierno la ciudadanía también se tiene que decidir a participar a estar activos se están generando las herramientas y pues ayúdenos a seguir caminando en el rumbo que buscamos muchas gracias ya nada más para cerrar recordar lo que dijimos al principio les puse unos periódicos de hace 15 años de los temas que se estaban hablando y que hoy es exactamente lo que estoy viviendo esto que acabamos de ver el día de hoy son decisiones que se están tomando y que van a marcar la ciudad dentro de 10 15 o 20 años les pasamos unas hojitas si sabían que nosotros le entregamos mochilas a todos los niños de las escuelas públicas de kinder y primaria y secundaria de Guadalajara en agosto se los vamos a entregar fíjense bien ahí hablamos de varios temas importantes para la ciudad y se van a dar cuenta que todos los niños de Guadalajara van a estar hablando de eso dentro de 15 años ellos son los que van a estar gestionando y viviendo esa ciudad muchas gracias y gracias a todos los que me acompañaron hoy y estamos a sus órdenes si tuvieran alguna pregunta Hola soy Julio una pregunta para Mario Arauz bueno solo como para conocer un poco más de este sistema de cómo manejan todos estos datos y los mapas que tienen disponibles cómo conectan o con qué dependencia se conecta estos reportes que tienen no sé cómo se llama aquí la Secretaría de Obras o la que toma acción para resolver esto y pues en general es este bueno con Patty cómo funciona este sistema cómo coordina no solo la planeación que hacen ustedes sino también con ya las dependencias que toman acción para solucionar bueno tenemos una gran base de datos donde estamos consolidando todo el tipo de entradas es decir si por la aplicación como ciudadano participas reportando las cosas cae a la misma base de datos que si llamas por teléfono o vas presencialmente y se levanta una orden es como se va todo georreferenciando o sea tú empiezas diciendo dónde encuentras el problema y luego qué es lo que estás encontrando si es por la aplicación pues te lo da en automático ya nomás te vas a la categoría y eso es lo que nos ha llenado el mapa con los 8000 puntos ya en esa base de datos después se van a aplicaciones que tienen los técnicos del ayuntamiento donde les llega dependiendo si es una luminaria pues al encargado de luminarias y aparte de la zona en específico donde está el reporte y puede atender esa orden en los otros mapas donde viste lo de policía o lo de los usos de suelo y demás esa información que hemos ido recolectando de las dependencias cuando llegamos al ayuntamiento encontramos silos bases de datos separadas sistemas que no se hablaban cada quien gobernaba su información entonces ha sido un trabajo intenso de recuperar de todas las áreas de hacer políticas de gobernanza de datos de hacer limpieza de datos y empezar a integrar a esa gran base de datos que está una base de datos open source en postgees es como tenemos toda esa parte después lo de la basura llega en tiempo real a otra base de datos también libre que se llama elasticsearch y lo leen los mismos mapas que también nos pusimos a desarrollarlos sobre software libre con leaflet y ahí es donde estamos conectando todas las capas y estamos haciendo esos cruces que son bien interesantes puedes empezar a cruzar información de seguridad con información de servicios públicos y todo el mundo puede entrar ahí es mapa.guadalajara.gov.mx y ahí puedes entrar a aprender a pagar capas y ver toda esta información ¿te alcancé a contestar la pregunta de Pati? Esta parte de los técnicos ellos ya antes de proponer esto ya tenían como esa capacitación o las herramientas para recibir estos datos o es algo que también fue después de ustedes no era de lo más arcaico que te puedas imaginar había un sistema que registraba pero a final de cuentas pues era papel irte con la orden llegar y luego encontrás un problema y es el oficio y aquí estamos sistematizando desde la entrada del dato hasta a quien le toca arreglarlo y quien lo arregla puede ahí mismo en la aplicación marcar como solucionado incluso anexar una foto y eso le llega como notificación al ciudadano que lo que reportó ya está hecho ahora el gran reto es que son muchísimos reportes y hay muchísimas carencias también entonces es un tema de ir llevando un poco a poco los servicios a un mejor nivel empezamos a los 15 días resolviendo el 21% de los reportes ya vamos en 34 y entre más se va tecnificando y más va agarrando la onda los demás bueno hay áreas que van en 54 pero es un esfuerzo un trabajo continuo que poco a poco el chiste es que el indicador ya es público ya no nos podemos hacer pendejos tenemos que trabajar en él pues ya escucha ya bueno hola mi nombre es Jesse y bueno quisiera saber si tengo si se escucha ya como proyectos para aplicarlos y ayudar a la ciudadanía como medio ambiente espacios públicos educación y quisiera saber pero también trabajar en conjunto con el ayuntamiento con el gobierno y quisiera saber a dónde puedo ir o dónde se puede ir para que den apoyo o también para platicar y hablar si pues apoyo como lo que dijeron de gobierno abierto hacia dónde ir para que me escuchen o nos escuchen y que den ese apoyo si me voy a intentar aquí mismo ahorita platicamos en mi área que es innovación digo por ahí mi twitter pirocho mi correo m araus guadalajara guadalajara gubmx si se trata de estos temas de datos de cómo los usamos qué se puede hacer por ahí nos contactamos ahorita platicamos bueno bueno pues muchísimas gracias a todos el tiempo se terminó y así es como estamos tratando de construir esta ciudad para el futuro buenas noches